Yo me llamo Yeritza Cortés y yo pinté esta pintura y yo cuando pinté la pintura me sentí muy feliz porque a mí me gusta mucho pintar. Pinté primero el pasto y después la persona y después las casas. Yo hice una escalera para que estén en esta casa para que pasen a la otra casa. Me gusta pintar mucho. A muchas personas que conozco yo usé témpera y pincel y ahí pinté primero el pasto, la luz y las casas.